Saludamos, deseándoles paz y bendiciones. Esperamos que esta palabra que compartimos en este día llegue a tu corazón, transforme tu vida, tu familia y todas las cosas que haces. Este día reflexionaremos el capítulo 17, versículo 1 al 9 del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y lo hizo subir a solas con él a un monte elevado. Allí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto, aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, No les cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Hay dos expresiones bellísimas en este Evangelio. Me encanta ver la reflexión de Jesús cuando se acerca a sus discípulos, que estaban llenos de temor y de miedo. Jesús les dice, Levántense, no teman, no tengan miedo. Esas palabras debemos llevarlas nosotros durante esta cuaresma y sobre el resto de nuestra vida. Algunas veces afrontamos momentos difíciles, momentos en que nuestra fe es probada. Y a veces sentimos miedo, pero no debemos sentirlo, porque Jesús está con nosotros. Esas palabras deben de hacer eco en cada uno de nosotros. Jesús está conmigo y nos levanta en los momentos difíciles. Nos levanta para luchar, para enfrentar la vida, para enfrentar los problemas, para enfrentar las dificultades. Vemos cómo Jesús sube a lo alto de la montaña con estos tres discípulos. Ellos quedan maravillados al tener este encuentro con el Señor. Un encuentro que transforma su vida y su vocación. El Padre del Cielo rectifica, confirma que es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo amado de Él. Y dice, Este es mi Hijo muy amado. Y el gran reto de nosotros en nuestro tiempo es escuchar a Jesús. Escucharlo y hacer su voluntad. Pidámosle al Señor que en esta cuaresma Él nos enseñe a escucharlo. ¿En dónde? En la palabra de Dios, primero que todo. Segundo, en los sacramentos. Pero que también nos ayude a hacer su voluntad. Es algo difícil en nuestro tiempo. Algunas veces lo escuchamos a Él, pero no hacemos lo que deberíamos de hacer. Y hoy le pedimos al Señor en este día que nos enseñe a hacer su voluntad. Señor, enséñanos a hacer tu voluntad. Señor, te queremos escuchar y queremos hacer tu voluntad. Hermanos y hermanas, en esta cuaresma, el Señor nos invita a no tener miedo. Y a escucharlo en todo momento y en toda circunstancia. Oramos por cada uno de ustedes y los bendecimos. Y le pedimos que en este tiempo el Señor les bendiga de una manera especial durante esta cuaresma. Dios los bendiga.